¡A los carajos! ¡A bailar, a bailar! No, no, yo te voy a firmar, no más. ¡A ver la parejita! ¡Arriba! ¡Y ya no tenemos aquella pareja que supimos amarnos! Catriz La ausencia me mata, muchacha del alma, vuelve junto a mí Catriz ¡Qué triste es que en todo que sin tu presencia yo podría morir! ¡Volveré! ¡La ciudad no está el que sea, para siempre seré feliz! ¡Arriba los bailarines! ¡Lloré sobre aquella casa! ¡Lloré sobre aquella casa! ¡Lloré sobre aquella leja! ¡Eran solos, ojos profundos! ¡Llamadora y amor! ¡No le maldico a su error! ¡Solo le deseo, se crece! ¡Ya no棒! ¡Llamadora y amor! ¡Eran solos, origina! No tenía decidido, de no volver a amar Que no trate de olvidar, el sol entra me decía Que trate de hacer mi vida, pues sos de novia ¡Arriba, emoción! Recordamos a que llegué con la casa Cuando un se moreniste en la manicura Y en promesa por tu mar Ella ni la placeraba, la refugía Con su prensa que me adornaba aquel lugar Y yo cambio por querer que en la tierra me esté Todavía me ha dejado sin pensar Que porta mi vida, que pase los años Sin amor sincero no puedes morir Para que la vida no haya llegado Y siempre a tu lado quisiera vivir Chao, chao, chao Gracias